Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Y bien, esta vez tal cual lo dice en el título, traigo para ustedes leer o no leer Alien, el octavo pasajero de Alan Deam Foster. Espero haber pronunciado bien el nombre del autor. Y bien, esta es otra novelización de una película que me animé a leer. Alien es una de mis películas favoritas de ciencia ficción y terror. Me gustan mucho todas estas sagas de Alien, entonces cuando supe que la habían hecho novela no pude esperar a adquirirlo. Claro que no fue fácil en su momento encontrarlo, porque cuando yo lo quise buscar en Mercado Libre, al menos estaba un poco elevado el precio, entonces lo tuve que dejar hasta que en mi ciudad lo he adquirido en un precio muy razonable, porque pues la edición está bastante ya viejita y maltratada, ¿no? Entonces se me hizo adquirirlo y pues estuvo también un tiempo en espera, la verdad sí lo dejé, lo dejé un buen de tiempo en espera para ser leído hasta que por fin le llegó y pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó a alguien del octavo pasajero y si hay alguna diferencia con las películas, les voy a contar un poco de qué nos habla. Así que pasemos a ello. Y bien, todo va a comenzar con estos siete pasajeros que van a ser despertados de su hipersueño por una razón en específico, ¿no? Y es que la tripulación de lo que vendría siendo el Nostromo son una tripulación que se dedica a buscar lo que vendría siendo petróleo en diferentes planetas, ¿no? Para abastecer a la Tierra. Entonces es una nave de carga, de trabajo. Y sin embargo son despertados antes de tiempo, ¿no? Cuando se terminan despertando se dan cuenta de que Madre, como llaman a la computadora, los despertó por alguna razón, ¿no? Y así es como comienzan ellos a poco a poco a despertar de este hipersueño hasta que por fin es su capitán que el cual es Dallas les informa la razón de por qué Madre los ha despertado, ¿no? Y es que la razón es que una llamada de lo que parece ser auxilio la detectó la nave, ¿no? Y entonces la ley les impone que deben de atender cualquier llamada que sea de auxilio, ¿no? Aunque no sea trabajo de ellos deben por ley hacerlo, ¿no? Y cuando, y al ver todo esto aparte de Pilón se dan cuenta de que están todavía muy lejos de la Tierra, ¿no? La nave se desvió a otro sistema solar. Entonces aparte es un lugar completamente desconocido para todos ellos, para todos ellos. Sin embargo, a pesar de ello tendrán que aterrizar en dicho planeta para investigar tal, tal, este, tal señal. Y bien, voy a pasar a decirle a los integrantes de la tripulación, el cual es el capitán Dallas, sigue el funcionario ejecutivo que es Kane, la oficial Ripley, el ingeniero Parker, la navegante Lambert, el técnico Brett y el oficial de ciencias Ash. Ah, y de Pilón viajan con un gato, ¿no? Que John Jones, creo que se llama el gato. Entonces estos son los miembros de la tripulación que tendrán que dejar a su hipersueño y a su tierra a un lado para ir a investigar tal señal que encontrarán. Entonces así se nos empezará a narrar cómo va la nave a descender a este planeta, quiénes son los que serán escogidos para salir de la nave y investigar dicho planeta. Tres miembros son los que serán seleccionados y irán a inspeccionar y encontrarán para su sorpresa una misteriosa nave, ¿no? Entonces quedan impactados al darse cuenta de encontrar algo que no es humano, sino algo que es alienígena, ¿no? Y tiene una forma muy extraña que ellos jamás han visto. No es metal, no es nada que ellos hayan visto antes de lo que está hecha la nave, pero sí parece que lleva mucho tiempo perdida ahí, ¿no? Entonces empiezan a adentrarse a este lugar, empiezan a investigar, pero lamentablemente uno de los miembros sufrirá un percance, ¿no? Tras ir investigando al interior de la nave se sumergirá a un pozo donde al llegar al final, al mero fondo del pozo, encontrarán para lo que parece ser una serie de extraños huevos, ¿no? Y él, por curiosidad, empezará a tocarlos y uno de ellos terminará explosionando y liberará a una criatura que se le lanzará sobre su rostro, ¿no? En este caso en el traje que ellos traen de lo que traen los astronautas, ¿no? En su traje. Y no se le soltará hasta que derrita toda la parte de su casco y termina la criatura aferrándose a su rostro para no soltarlo, ¿no? Dejándolo completamente inconsciente. Sus dos compañeros, al ver que no hay reacción de su compañero, decidirán volver a jalarlo para subirlo y así es como al subirlo se darán cuenta que su compañero trae una extraña criatura en el rostro. Y decidirán, perdón, llevárselo directamente y cuanto antes a la nave. Y pues tras este terrible accidente, una serie de acontecimientos terriblemente aterradores empezarán a ocurrir, ¿no? Pues acaban de dejar entrada su nave por lo que llaman el octavo pasajero, ¿no? Que vendrá a ocasionarles un terrible caos a todos los miembros del Nostromo, ¿no? Y es lo único que les voy a platicar. La verdad, la trama es muy simple, muy sencilla, entonces no quiero darles spoilers. En dado caso de que ya hayan visto la película, pues está de más decir qué es lo que pasa porque seguramente... Y pues bien, ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó Alien de Alan Dean Foster. Así que pasemos ahí. Y bien, la verdad es que sí, el libro me gustó muchísimo. Es muy, muy bueno en cuanto a las descripciones que se nos dan. En esto de conforme van despertando del hipersueño, de la descripción de la nave, de las funciones de cada uno de los tripulantes, el carácter de cada uno de ellos, o sea, todo, todo, todo se describe perfectamente bien en el libro. Es como estar viendo la película, pero más detalladamente. Entonces eso fue lo que me gustó en parte del libro. Todo, todo, todo esto que se le agregó, porque sí siento que tiene más detalles el libro que lo que se ve en la película, ¿no? Pero no del todo. Hay cosas que sí están bien detalladas y hay otras que no. Como por ejemplo que en el caso de Alien, de la criatura, en la película, pues ya ven cómo es el aspecto de dicho ser. En el libro nunca se describe, o sea, nunca se toma la molestia del escritor de describir el aspecto de dicho ser. Solamente lo hace con la primera forma que tiene, que es como una forma de mano. No lo describen a la perfección. Incluso creo que le agrega unos detalles que le hacen aún más aterradora de lo que se nos presenta en el cine. Entonces me pareció estupendo, porque yo creí que cuando terminara de evolucionar la criatura, se nos describiría algo todavía más imponente, ¿no? Pero lamentablemente en su momento no lo hizo el escritor. Simplemente se quedó en llamarlo el ser o la criatura, creo. No recuerdo muy bien cómo es que lo nombra. Pero nunca se describe nada del aspecto. Simplemente dicen que es grande y que es extraño, ¿no? Es lo único que eso nos menciona. Y sí fue un poco decepcionante, al menos para mí, el no ver más detalles de dicho ser, ¿no? Otra cosa que también no se nos muestra mucho es las muertes. O sea, creo que en las películas sí se alcanza a ver que, por ejemplo, la criatura sale como con una segunda boca con lo que ataca a sus víctimas. Aquí ni siquiera se describe ese aspecto de la criatura. Ni se nos muestra cómo es que ataca a los tripulantes. Entonces sí fue como que simplemente era de que lo vio un grito y pasamos otra cosa. Y nunca se nos muestra qué fue lo que pasó ni qué fue lo que se hizo, ¿no? Entonces yo creo que eso sí fue como que le faltó. El escritor describe muy bien las cosas y se me hace muy extraño y no entiendo por qué no se tomó la molestia de hacerlo con lo que vendrá siendo el ataque de la criatura y el aspecto de la criatura, ¿no? Entonces sí fue algo extraño. Pero con referente a todo lo demás está muy bien explicado. O sea, nos detallan muy bien. Nos explican perfectamente bien los ideales de cada personaje. A diferencia de la película, yo aquí sentí muchos roces entre los miembros. O sea, como que aquí había mucha tensión. A diferencia de que en la película se ve que hay momentos donde están riendo y se ve que tienen muy buena amistad y que conviven muy bien. Aquí no. Aquí hay como que una lucha de egos. Así de que no y yo no estoy de acuerdo. Entonces hay como que se siente más la tensión en el libro y me agrada eso porque es un libro de terror, ¿no? Entonces entiendo que le cambiara eso y eso para mí fue un punto a favor, ¿no? De que no todo es felicidad en el libro. Todo es tensión, ¿no? En el libro todo lo que vamos a ver y leer es mucha, mucha tensión. En cuanto a la estructura, no se cambia nada. Yo no creo. Pero de ahí en fuera, todo lo demás es exactamente igual, ¿no? La investigación, lo que va haciendo la criatura, cómo la atacan, cómo se enfrentan los que desaparecen. O sea, todo, todo. El final, o sea, todo es exactamente igual, ¿no? Entonces sí no hay diferencia entre la película y el libro. El contenido viene siendo el mismo. Solamente que algunas cosas son más descritas. Unas siento que fueron cambiadas solamente eso que les dije. y el libro no está detallado en mostrarnos el aspecto y la forma de atacar en lo que tiene la película. En el libro no se ve. Entonces yo creo que vendría siendo eso la principal diferencia del libro con película. Aún así, el libro a mí me encantó. Como les dije, es una película que a mí es de mis favoritas. Siempre va a ser de mis favoritas toda esta saga de Alien. Entonces el libro no me decepcionó. El libro me encantó, la verdad. De principio a fin. Te mantiene enganchado. O sea, la verdad, no te aburre. Te mantiene siempre en suspenso. Yo creo que eso es lo padre de las novelizaciones que como son basadas en películas no vas a encontrar puntos muertos ni vas a encontrar partes flojas. Todo es muy rico. Eso es bueno. Y ya en cuanto a calificación después todo lo que les acabo de decir a Alien yo le terminé poniendo un 10. 10 por todo lo que les dije. La verdad es un libro que vale mucho la pena. Como les mencioné en un principio ahorita sí creo que ya es más fácil de conseguir un momento en el que no era fácil verlo. Ahora sí. No sé en otras partes de otros países que tal sea. Pero si pueden adquirirlo créanme que no se van a arrepentir. Si es una película que han visto les recomiendo la novela porque lo van a disfrutar. Como pasó en este caso de la profecía la del libro tiene un poquito de plus. No les voy a decir que mucho pero tiene como que un pequeño extra y eso se agradece para los que no gustan las películas. Y para aquellos que no han visto las películas pues igual les recomiendo lean el libro. A lo mejor les interese y de ahí pasen a ver la película para terminar de sentir toda esta atmósfera de terror que nos crea esta historia. Y pues bueno fin de la reseña. Eso es todo. Espero les haya gustado y pues los veo para la próxima con otra reseña. Cuídense y hasta la próxima. Chao. Chao.